La república mixtape, la república mixtape JB, música pa'l corazón, porque tú eres la razón Oye, mucho viene en el nombre de Pablo, y otro en el nombre de Apolo Pero yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Cuidao si te calla, talaya, negro sin sol de playa, venga y vaya De Cristo te hablo y nadie me calla, te hablo de su cultura y no de la cultura maya Sé que Cristo viene y mi fe nunca desmaya, mi fe ve más allá Cruzando murallas, pelando hasta el último round sin tirar la toalla Te traje de su agua pa' que en ella te zambulla, y los sueldos y mudos oigan y hagan una bulla Que aplaudan como foca, traje el look que te enfoca, y saca de tu caco los residuos de la coca Cuidao si choca como Pablo justo con la roca, no importa si no tienes dientes, ven y abre la boca Que suene bien su eco, y en el corazón mueco, no en el nombre de Paco, mucho menos el de Peco Sino del que le da la vida a esos huesos secos, no importa si era de África o de Manteco Yo sé con quién ando, ya sé quién yo soy, sé quién me dirige y sé pa' dónde voy Yo sé con quién ando, ya sé quién yo soy, sé quién me dirige y sé pa' dónde voy Ya sé quién yo soy, ya sé quién yo soy, y sé pa' dónde voy Él se dio por entero pa'l mundo causar un cambio, él entregó su vida por tu vida en intercambio Solo Cristo pudo realizar la hazaña, él me envió a predicar en los montes y montañas En los cultos y campañas, al que pesca en cabañas, a los que están pero no son, pero siembran cizañas Venimos diferentes peste años, escalando por el daño y el diablo haciendo daño Porque hacer lo que ya viene, escucha bien y hazme caso El mundo se ve lindo de un gustazo, un trancazo Y si crees que su venida es un fracaso, te informo que tú eres el producto de su retraso Yo sé con quién ando, ya sé quién yo soy, sé quién me dirige y sé pa' dónde voy Yo sé con quién ando, ya sé quién yo soy, sé quién me dirige y sé pa' dónde voy Yo sé quién yo soy, 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 yo sé quién yo soy Ya sé quién yo soy y sé pa' dónde voy. Gracias por ver el video.